Muy buenas, acá estamos con un nuevo video En este video vamos a hacer una tier list del primer álbum de Gorillaz El homónimo Gorillaz Que ya cumple pues 20 años Sinceramente es un discazo Hasta el día de hoy sigue siendo muy recordado No solamente por los G-Fans sino en general Y pues quise... Después de haber hecho el tier list de Soul Machine Me gustó mucho la idea Gracias Mr. High Así que quise hacer una serie acerca de estas tier list Acerca de todos los álbumes No solamente para pues revisitar esos discos de Gorillaz Sino también para que me conozcan un poquito más Porque eso es un poquito más personal Así que aquí van mis tier list acerca del primer álbum de Gorillaz Quisiera que todos los G-Fans hicieran igual este video De verdad me encantaría Bastante que me siguieran la corriente Y si no pues no hay problema Vamos a empezar Antes de que haga más largo esto No quiero que duren 20 minutos como el anterior Así que vamos a comenzar Aquí están las casillas Fabs Que son mis canciones favoritas Las que me encantan Las que me gustan Las que ya no escucho Y las que no me gustan Yo creo que así está bien organizado No sé quién hizo este tier list Por acá va a aparecer Creo que es este No sé Ese usuario Tal vez lo hizo Vamos a empezar con Aquí como bien acomodado Night in 2000 Sin duda es Una de mis canciones favoritas No solamente del primer álbum Sino en general Night in 2000 Me encanta demasiado Me pone muy contento Es una canción Muy linda El primer álbum de Gorillaz Se Pues Se caracteriza por no ser Un álbum musicalmente Muy No sé Complejo Pues En realidad Hay muy poca Armonía Las melodías son Bastante Pues Absurdas Y también Pues Con poco sentido Pero era lo Lo que le daba sentido Valga la redundancia A ese álbum Que estaba muy caracterizado Por ser tan Infantil Por los dibujos animados Y por Pues Porque era medio En broma Era Bates De Damon Arban Y Jamie Hewlett Así que Vamos a poner Night in 2000 Me recuerda mucho Esa primera fase De Gorillaz El video es increíble La voz de 2D Las melodías La notita Esa chistosa Del De teclado Me encanta esta canción Y es muy pegadiza La vocal de Nudl También Que es el coro Me encanta O sea Es una muy buena canción Yo creo A pesar de que no sea Nada compleja Pues en este álbum Nada es complejo Todo es a base De sintetizadores Y Pues Samples De Ritmos Todo demasiado Raro Para su época Pero que Marcó tendencia Y pues Fue un parteaguas Dentro de lo que cabe De ese estilo de música O ese estilo de producción De música Porque tampoco Hay mucha melodía No hay nada de armonías O sea Literalmente Es una sola nota Tocada Y de ahí Le juegan a las perillas Y los va moviendo Durante todo el disco O sea Está muy curioso De ese estilo de producción Pero bueno Vamos con Five Four Que Five Four Es una de las canciones Más Recordadas por los fans En general Y ni siquiera sencillo Es una de las canciones Más Más amadas Por los fans A mí me encantaba Cuando estaba pequeño Pero Sinceramente Ahorita ya no la escucho Nada Pero no sé Si ponerla en me gusta Ya no la escucho O sea Porque Literalmente Ya no la escucho Pero creo que No es lo suficiente Para ponerla En ese lugar Yo creo que Es una canción Demasiado linda Tiene esas guitarras El compás Ajá Creo que el compás De la canción Va a cada cuatro tiempos En Los cuatro tiempos Que va El compás Y la guitarra Va en cinco O sea Da esa sensación Rítmica Medio extraña Que parezca Que no va todo Como que acorde Y el cuerpo El sistema nervioso El sistema cognitivo Está acostumbrado A que Pues Quizás La música vaya En todo en su tiempo Que todo vaya A cuatro cuartos Que Que todo vaya En orden Porque si no Como que Te da una sensación Rara de que No va No va al tiempo Correcto Y es todo Un boom Para el cerebro ¿No? Eso es lo que le da La magia a esta canción Por eso se llama Five Four De hecho Y pues Nada O sea Es una canción Que me gusta mucho Es cortita Es fresca Es agradable Es muy popera Es una muy buena canción Y déjame ver Cuánto tiempo Yo grabando esto Porque no me quiero Tardar tanto Llevo cinco minutos Y solamente llevo Dos canciones Oh por Dios Vamos con Clint Eastwood Que Clint Eastwood Me encanta Quizás la deje de escuchar Un poco Porque pues Ya la había escuchado Bastante Es ese sencillo Hit Es ese himno De la banda O de que Que van Que cada banda Grande Que cada banda Exitosa tiene En su carrera Clint Eastwood Es Es ese hit Es ese himno Que todos los fans De Gorillaz Se saben De memoria Que todos los fans De Gorillaz De tienen aprecio Porque muchos Conocieron esa canción Digo a Gorillaz Con esa canción Así que Creo que Está muy bien puesta Y me encanta La sigo escuchando Hasta el día de hoy Quizás Me aburrió en su tiempo En un tiempo Pero al día de hoy Me sigue gustando mucho Y Y es súper pegajosa O sea Double Double Bass Double Bass Nunca me gustó Nunca la llegué A escuchar Tan detenidamente Se me hace Un Que se yo Un loop Repetitivo Ahí Sin nada interesante Con todos los elementos Que Caracterizan El primer álbum De Gorillaz Sónicamente hablando Ahí están Pero no hay nada Interesante en su idea Para mí No hay nada interesante Obviamente Esta es mi opinión Personal Si tú tienes una diferente Me gustaría saberlo En los comentarios ¿Qué tal Double Bass Es tu canción favorita De Gorillaz? Latin Simon Latin Simon Es un tema Esta Sin Sin lugar a duda Va Me gustan Aprecio muchísimo más La 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 canción En la versión inglés La letra Me gusta más También La voz de Tudia Ahí es Demasiado buena De verdad Demasiado Pero La voz de Abraham Ferrer Una cosa así También me parece Muy Muy genial Muy cruda Pero a la vez Familiar No sé Tiene un Un aire ahí Súper Extraño Y me encanta Pues la La melodía La La parte de los acordes Muy latina De verdad Demasiado latina Y La letra Es Es muy buena También La versión En español Las dos letras Me encantan Pero Pues Me gusta más La versión En inglés Así que Sin nada más Que agregar Yo creo que La pongo En me gusta De ahí vamos Con M1A1 Que la voy a poner También en me gusta Porque Es una canción Que disfruto mucho Cuando era más pequeño Me gustaba demasiado Probablemente Irían Fabs Si estuviera pequeño Pero Pues Ya no la escuché Tanto Si la escucho De vez en cuando Pero Pues Tampoco Es como Que la gran cosa Si me gustan Los guitarrazos Que da La primera parte Del sample De Esta película De zombies Igual es Interesantísimo Pero No lo sé Hay otras canciones Que me gustan más Quizás Clean Eastwood Y 192000 Me gustan más Así que Ahí está bien Man Research Ok Esa canción Anteriormente O antiguamente Era mi canción Favorita del álbum De este álbum Hace como Cuatro años Pero Pues Ese puesto Se lo quitó 192000 Man Research Ya no me gusta tanto Ya no la escucho tanto Es demasiado infantil Eso está increíble En la canción Creo que es uno de esos puntos Más Más geniales La voz de Tuddy Es Pues No sé Increíblemente aguda Nunca la volveremos A escuchar cantar así Nunca la volvimos a escuchar Cantar así Durante Toda la carrera de Gorillaz Más que en este primer álbum Y Pues No sé Me gustaría Ponerla en me gustan Digo me encantan Pero sinceramente Ya no me encanta tanto Porque ya no la escucho demasiado Pero voy a ponerla aquí New Genius Brother Ok Ese es un temazo Temazo Y yo creo que si la pondría En favoritas Porque Creo que Fuera de De que ya no escucho tanto Este álbum Creo que 192000 New Genius Son las canciones Que quizás Más me gustan Y aún sigo poniendo Demasiado En mi día a día Así que Pues aquí va Es muy genial Esta canción Tiene esos scratch Tan Característicos De este primer álbum Tan característicos Del productor Dande Automator Una cosa así También También pues Muy hip hoperos Y la canción Es súper extraña Es street hop Rarísimo Las vocales de Tudie Me encantan Es pegadiza Es rara Es extraña Es todo 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 Lo que El nuevo siglo No tenía preparado En la música Así que A mi me encanta Bastante eso Y creo que Esa es la razón Por la cual New Genius Me gusta muchísimo Voy a ver Cuanto tiempo llevo Grabando esto Porque no me quiero Tardar mil años Vamos con punk Y punk No hay mucho que agregar Agregar Me gusta demasiado Es una canción Corta Es una canción Que va directo Al grano Es una canción Fresca Fresca Y creo que Única En el álbum Ya que Bueno Tenemos en One Day One Y Five Four Que tiene guitarra Pero Y guitarras escandalosas Pero punk Es Es rara Es bizarra Es Algo distinto Es algo distinto Es algo fresco Dentro del álbum Aunque en realidad Todo el álbum Es súper fresco Punk Es un punto más O sea Es algo Algo extra A pesar de La duración Y es que No necesita más No necesita más duración Rehash Rehash Es una canción Muy linda Me gustan los versos Me gustan Los coritos El pa 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 Es una canción Muy bonita Es un buen inicio Aunque quizás No tenga mucho Que ver con el álbum Para mí Está un poquito Fuera del lugar Del álbum Pero también está cool La voy a poner Y me gusta Rod The House Es increíble También ya no la escucho tanto Pero pues Me gusta mucho O sea Ya no la escucho tanto Pero la vuelvo a poner Y la canto Y me gusta O sea La disfruto Rod The House Es una increíble canción Al igual que Clint Eastwood Comparten El colaborador Que es este ¿Cómo se llama? Delta Funky Homo Sapien En el lore de gorilas Que es Dell Y Clint Eastwood Hace un rap Increíble Totalmente Alucinante Y aquí en esta canción También hace un Canto muy genial Le pone todo el flow Él literalmente Es todo Es todo 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 Lo que necesita Esta canción Es la vocal perfecta Para esta canción Me gustaría Me hubiese encantado Que Dell Hubiese formado Parte de gorilas Su voz me parece Increíble O si no Quizás unas 3 o 4 canciones Más Me hubiese encantado Escuchar Por parte de él Ya que en el proyecto Dell Tron 3030 También vienen canciones Muy similares A las de este álbum Menos poperas Pero más Más estilo Hithub Y rap Y aquí Y en ese álbum Dell The Funky Homo Sapien Hace un trabajo Igualmente increíble O sea Te quedas con más ganas De escuchar Más allá de Clint Eastwood Y Rod The House Eh Slow Country Ok Slow Country Antes No me gustaba nada Pero ahora me encanta No entiendo Creo que era la canción Que menos escuchaba Del primer álbum En aquellos años En los que escuchaba Este álbum Demasiado Era la canción Que me saltaba Junto con Double Bass Porque Double Bass Nunca me gustó Slow Country No me gustaba Me agradaba tantito Pero no me terminaba De cuadrar Ese tecladito Muy No sé Muy alegre No me transmitía Lo que las demás canciones Me transmitían Muy oscuras O muy raras Slow Country Era demasiado alegre Era muy bonita Era muy cálida Contrastaba bastante Y más porque venías De escuchar canciones Como Starshine Pero Slow Country Yo creo que ahora mismo Si me gusta muchísimo La escucho demasiado Quizás porque en su momento No la escuché tanto Ahorita mismo La estoy escuchando demasiado Y se llama Hace muy alegre La canción La letra También es muy Extraña Pero no sé Tiene algo bonito ahí Así que Slow Country La pongo ahí También me gustan mucho Esos como Como coros O vocales De Como si estuviera En un estadio ¿No? De que son sintetizadores Está muy Está muy con eso Tenemos a Soundcheck Gravity Esas van Me encanta Es una canción Demasiado rara Muy oscura Muy Quizás abstracta No sé si decirlo así Muy Es envolvente Un poquito pesada Porque casi casi Todo es lo mismo Es una repetición De todo Al igual que Todo en este álbum Pero creo que En Soundcheck Se escucha más Pero me gustan Bastante el Gravity De 2D Muy agudo Muy raro Muy bizarro Este álbum Sin duda es raro Es misteriosa Esta canción Los Scratch Le ponen Le ayudan bastante Y creo que No hay nada más Que comentar de ella Me gusta demasiado Me gusta más Que Fight For O Latin Simon O Man Research Así que Aquí la pongo De ahí tenemos Starshine Starshine Al igual que Las demás canciones Es muy extraña Esta es más oscura Que las demás Y el canto de 2D Me encanta En esta canción Quisiera escuchar Otra canción De nuevo Con este estilo De canto Del Starshine Es increíble Es increíble Es muy lo-fi El tipo de producción El ritmo Las percusiones Son Extrañas Hasta para El álbum De Gorilas El canto Igual Ni se Ni se diga Y es otro punto Como mencionaba Anteriormente De Punk Que es un punto Y un punto más Dentro del álbum Starshine Igual es un punto más Y por último Tomorrow Comes Today Esta es una de mis favoritas Junto con Eugenius Y Nineteen 2000 Tomorrow Comes Today Es una canción Hiper Hiper Interesante Extraña Misteriosa Habla acerca del futuro Tomorrow O sea La letra es muy Aunque corta Es muy interesante Edito también Me gusta mucho La canción Straight Hop Muy oscuro Muy de los 2000 Es muy de los finales De los 90 Y es una canción Que era de Blur O inicialmente Era destinada Para Blur Se terminó Convertido en algo De Gorillaz Y Muchos mencionaban Que para ellos No encajaba en el álbum Para mí sí Aunque está mal posicionada Pero pues es una gran canción Eso no le quita nada Así que Se quedó mi Pues Tear list Del primer álbum De Gorillaz Quizás muchas pudieron Haber estado en La No Escucho Casi la mayoría De las que están En Me Gustan Porque casi este álbum Ya no lo escucho Estas 6 canciones Las de Fabs Y me encantan Si las escucho bastante aún Pero pues Las que están aquí Casi no Así que muchas pudieron Haber estado Ya no escucho Pero caso contrario A Some Machine Este Como que Estas tienen un poquito Más de personalidad Y Esencia Esencia que te hacen Decir No quiero ponerla acá Mejor la pongo aquí Porque aún me gusta O sea Ya no la escucho Pero si la Si la volviera a poner No me desagrada No me desagrada O sea Estaría cool Y bueno Eso sería mi tier list Si ustedes tienen una diferente Me gustaría que la compartieran Aunque sea aquí en comentarios En De este video Y por favor GFriends Háganme caso Hagan un tier list Del primer álbum de Gorillaz Yo voy a ir haciendo Conforme los álbumes Fueron saliendo Quizás De los sites también No sé Me gustaría que me dejaran Su comentario Acerca de ello Y no tengo nada más que decir Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!